Continuamos bailando desde casita, aquí directamente desde Estudios Titanio Records De los temas de grabación próximamente otro lanzamiento Lo vamos a estrenar aquí mismo de una vez, compadre, primicia Se llama La Iguana, para todo el público presente ¡Suena el edición! Si quieres comer iguana yo te la voy a tapar Si quieres comer iguana yo te la voy a tapar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que Iguana tan feo, mire como se menea Uy 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 que Iguana tan loca, mire como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, mire que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, mire que ya se metió Uy 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 que Iguana tan loca, mire como abre la boca, mire que ya se subió Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Para los amigos de Guerrero, hoy nomás para todos los cochos Se baila y se goza, sí señor Ringo y sabor Si quieres comer iguana yo te la voy a atrapar Si quieres comer iguana yo te la voy a atrapar En el patio de Juana se salen a calentar En el patio de Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Música Una iguana verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uy uy que se mete al hoyo, miren que ya se mete al hoyo, miren que ya se mete al hoyo, miren que ya se metió